La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este viernes tres meses de prisión preventiva contra Juan Carlos Santos Paredes, alias Caleca, señalado como el responsable de ultimar a Albert Basilio Peña durante hecho registrado en el municipio de Villarriba, provincia Duarte. Caleca también está acusado de herir a José Miguel Beato Mercedes en medio de hecho registrado en fecha 18 de julio en la carretera Nagoa-San Francisco. Además, señalado como responsable de herir a dos agentes de la Policía Nacional en el municipio de Hostos. La medida cautelar deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.